Acuramos un corte, muerto a ti tú Maseos en él, ahora eres tú y tú Hoy hable por allí, en el duerme yo Y en el coste de destruir Cuento a mis ojos Y en el coste de destruir 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 ¡No hay un poco de las dos que no se muen! ¡Y en los que me suen! ¡Uang dos que no se muen! ¡No me da mal, no me da mal! ¡No me da mal! ¡No me da mal! ¡No me da mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!